Música Diputados de la nueva mayoría presentaron una moción que propone modificar la ley de concesiones de obras públicas con el fin de establecer un límite al alza en el valor de las tarifas de peajes en las autopistas concesionadas el cual no podrá ser superior al promedio de los últimos 12 meses del IPC esto debido al anuncio sobre el aumento de 6,5% que tendrán los TACs a partir de enero Como ustedes saben el alza de los TACs será de un 6,5% a partir del primero de enero y lo que hace este proyecto de ley es modificar y colocarle un techo que es el crecimiento económico más el IPC consideramos que esta discusión es importante y obviamente esperamos que sea tratada a la brevedad posible la Comisión de Transporte y Obras Públicas Porque cuando se firmó esto condicionó a futuras décadas a los chilenos y este modelo necesita y exige una urgente revisión no podemos seguir pagando 6,5% es una cifra exagerada tuvimos una discusión tremenda hace pocos días y apoyamos al gobierno finalmente por reajuste que eran 3,2% por ejemplo el empleado público y acá al otro día sale este pastel de un 6,5% y que es un 3,5% sobre el IPC a los 12 meses eso se tiene que ser revisado profundamente Si bien los parlamentarios reconocen el aporte que ha hecho el sistema de concesiones a la economía del país consideran que el mecanismo de cobro actual necesariamente debe ser revisado Las concesiones tienen que ser absolutamente transparentes para todos los ciudadanos No sabemos, digamos, cómo se llega a estos acuerdos de aumentar la tarifa la fórmula, la verdad que nunca la hemos discutido yo creo que llegó la hora de cambiar la institucionalidad del tema de las concesiones no estamos negando que el tema de las concesiones hayan desarrollado este país en carreteras, en infraestructura en general pero creemos que hoy día el Ministerio de Obras Públicas y el gobierno deben recoger el guante y hacer una institucionalidad que esté de acuerdo, digamos, a los desafíos que tenemos hoy día en nuestro país cuando hoy día el gobierno nos pide que hay que crear una nueva institucionalidad respecto de las concesiones es decir, la Dirección Nacional de Concesiones dependiente del Ministerio de Obras Públicas nosotros estamos de acuerdo pero queremos saber dónde va a estar hasta el día de hoy es confuso si está al lado del usuario o al lado de la concesionaria y como hay un marco regulatorio que le da manga ancha al concesionario y hay una ley que también lo protege es que precisamente queremos modificar esto el diputado Daniel Farcas agregó que apoyará las protestas ciudadanas que se realizan en la comuna de Renca con motivo de la instalación de un nuevo portal en el peaje Petersen presenta ¡Gracias!